mi señor salvador y guía como siempre y el mío también amén con la palabra de Dios primera de crónicas dieciséis treinta y cuatro demos gracias al señor porque él es bueno y porque para siempre es su misericordia amén 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 permíteme anunciar que está con nosotros José Raúl eh Perales entonces es el director del centro internacional de la empresa privada subdirector ejecutivo de la alianza global para la facilitación del comercio con él vamos a hablar en breve que está de visita en la república dominicana Eury muy bien gracias Julio gracias a todo el equipo miren amén el 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 poder en la república dominicana juega algo especial desde el punto de vista de los presidentes porque precisamente un presidente en república dominicana o en cualquier país del mundo pero hablo de el caso específico de república dominicana que tengo un tiempecito investigando sobre los presidentes un presidente juega un papel muy especial porque las determinaciones las políticas lo que hace influye de manera directa en el accionar cotidiano en la vida cotidiana de todos los que somos partes de una población el caso de república americana mucho más todavía entonces que ha sucedido de república americana con los presidentes muchas cosas interesantes desde hace unos cinco seis siete años inicié la redacción de un libro hace un tiempecito fruto de una investigación que empezó en la florida cuando vivíamos en miami fruto de ver tanto una publicación como un documental que se hizo en eeuu muy famoso sobre todos los presidentes norteamericanos eso nos impactó nos llamó la atención y empezamos a recopilar material y hace unos cinco o seis años empezamos la redacción del libro y lógicamente el documental también que presentamos para con el apoyo de la ley de cine en torno a todo eso hay muchas cosas interesantes de los presidentes y decimos que hay muchas cosas interesantes porque un presidente en el caso de república dominicana tiene hay países que tal vez no son así porque el presidente no tiene la misma dimensión desde el punto de vista institucional pero en el caso nuestro hay muchas cosas que llevan a que el presidente sea de suma importancia para todo el mundo lo primero es que el presidente nombra a casi todos los empleados públicos los seiscientos mil empleados públicos sea de manera directa o indirecta el presidente que lo decide con un decreto o con una recomendación o con haber o con colocar a un ministro a un director general o a lo que fuese y a partir de él se deciden muchas cosas pero también es el que nombra todo el personal diplomático todo lo que tiene que ver de manera directa o indirecta porque el nombrar al ministro que hay una coherencia además la misma constitución dice que quien dirige las relaciones internacionales del país es el presidente de la república pero además es el que dirige la orientación es el que prácticamente plantea la aplicación en coordinación verdad con los organismos fiscalistas que tienen que ver con impuestos tributarios cuál va a ser la política para implementar en términos de cobro de impuestos para los ricos y para los pobres es decir es el que traza traza la línea para eso pero además es el que de una u otra manera todas las políticas públicas de apoyo a la gente todo lo que tiene que ver con con ayuda social con todo este tipo de cosas también es una orientación directa del presidente por eso es que es tan importante elegir presidentes en la historia hemos tenido de todo pero lo importante elegir presidente que tengan una orientación clara precisa firme y sobre todo que ponga siempre los intereses de la nación de la mayoría del país por encima de sus intereses particulares porque hago todo este marco teórico esto es esto que tiene que ver con miren desde hace unos unos meses en la edición digital del periódico el país político que dirigen nuestro amigo y hermano máximo jiménez y emelin baldera dos grandes amigos extraordinarios que han hecho con país político un semanario que ha logrado consolidarse de manera especial ya tiene varios años y entonces he estado desarrollando una serie de trabajos sobre los presidentes a partir del libro del documental y de las investigaciones que está haciendo y hay cosas que lógicamente llaman la atención porque un presidente según la constitución nuestro presidente tiene que durar cuatro años en el poder eso se decidió en un primer momento se definió así luego en un momento se cambió lo pero no cambió a dos años pero luego volvió otra vez a cuatro años y hemos tenido presidentes muchos que han durado sus cuatro años pero hemos tenido presidentes que han durado 31 años como el caso de Trujillo que fue un dictador lo hizo de manera irregular pero también se da el caso y de esto quiero hablar en el día de hoy que tuvimos un presidente que solamente duró dos días en el poder resulta increíble resulta la gente le sorprenderá pero tuvimos un presidente que fruto de una realidad especial solamente duró dos días gobernando ese presidente fue el doctor José Rafael Molina Ureña que en las elecciones que se hizo en noviembre de 1962 cuando el presidente Bosch ganó las elecciones él fue elegido era dirigente del partido revolucionario dominicano fue elegido presidente de la cámara de diputados él dirigía la cámara de diputados en el momento en que le dan el golpe de estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963 ustedes saben que a partir de ese golpe de estado el curso de la historia dominicana cambió vino un gobierno de facto que tuvo diversas situaciones hasta que fue encabezado por Donald Rick Cabral y el 24 de abril de 1965 prácticamente casi dos años después se produce una situación y es que fruto de la desafecciones los enfrentamientos que tuvo ese gobierno de facto con parte de la población y sobre todo el partido revolucionario dominicano que desarrolló una política para enfrentar todo lo que significaba ese golpe y una serie de militares también que estaban comprometidos con lo que fue el gobierno del profesor Juan Bosch se da entonces una situación y viene lo que es denominado la revolución de abril de 1965 el 24 de abril el doctor Peña Gómez a través de la televisión dominicana en ese momento anuncia que hay un golpe de para quitar al gobierno de facto y que retorne Bosch al poder empieza una situación difícil y en medio de ese periodo entonces 24 de abril se da una situación de que prácticamente el gobierno de facto de Donald Rick Cabral queda acorralado incluso es apresado en el propio palacio nacional y entonces se produce una especie de situación donde no hay presidente de la república todos querían todos en ese momento se respaldaban al profesor Juan Bosch y estaban haciendo todo lo posible vos estabas en Puerto Rico en el exilio que vos retornara de manera inmediata para que fuera presidente pero eso no pudiera lograrse de una vez que pasó entonces que vos dio la orientación de que se reuniera el congreso que había sido el congreso real que lo había quitado el gobierno de facto y decidiera elegir de manera provisional al doctor José Rafael Molina Ureña como presidente provisional de la república dominicana eso se produjo el día 25 de abril es decir al día siguiente como había una especie de caos entonces la fuerza constitucionalista los militares que estaban en esa situación los políticos encabezados por los prdeistas y con la orientación del profesor Juan Bosch deciden elegir entonces al doctor José Rafael Molina Ureña como presidente constitucional provisional perdón de la república que pasa entonces el doctor Molina Ureña lo que trata es de buscar una mediación o sea empezó a moverse a hablar tanto con los norteamericanos tanto con los los militares que estaban en San Isidro como con los constitucionalistas para tratar de buscar una salida política a la situación pero evidentemente no había posibilidad de eso y cada día se complicaba y en la tarde de ese 20 del día 25 el doctor Molina Ureña es convocado a una reunión en la sede diplomática de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica que está allá en la César Nicolás Penso es convocado a esa reunión a esa reunión es el embajador John Barlow Martin perdón el embajador Tapio Bennett que decide convocar a los militares constitucionalistas y al presidente provisional cuando llegan esas reuniones una reunión muy famosa y estaba el coronel Camaño estaba Monte Arache estaba Miguel Hernández Ramírez que en ese momento era el líder militar después Camaño lo sustituye por una situación de salud pero estaban todos los militares que dirigían la situación y ahí estaba el doctor Molina Ureña que hace el embajador Tapio Bennett que desde que ellos llegan en vez de buscar una salida también negociada empieza a decirle que ellos han hecho un lío y que tienen que rendirse que tienen que entregar las armas y prácticamente ni lo deja hablar ni al presidente de la república americana ni a los militares o sea se le impone como como son los norteamericanos en este tipo de cosas y qué pasa ahí el coronel Camaño se incomoda se para y dice que él no va a rendirse que lo que estén de acuerdo con él que vayan a morir con dignidad y se va a dirigir la batalla del puente Duarte y las cosas cambian ahí en el caso de Molina Ureña por eso la maduró dos días gobernando fruto de la situación él entiende que hay varias versiones sobre eso algunos dicen que fue por temor gobernando no simbólicamente bueno si estaba hablando simbólicamente porque no es un presidente sí pero fue decir fue decir fue fue designado presidente aunque lógicamente era una situación de cabo porque había había dos gobiernos ahí no pero en el caso de había había dos gobiernos pero eso llegó después el otro gobierno fue nombrado en ese periodo nada más estaba morir Nureña los otros dos gobiernos surgieron posteriormente pero en ese periodo 25 al 27 entonces es que él al ver la situación lo que hace que se asila en una embajada y decide no seguir gobernando porque en la embajada de Colombia se asilo porque entendía que lo que él planteaba hacer no se había logrado es decir que sólo gobernó del 25 que fue nombrado hasta el 27 cuando se asiló el doctor Molino Nureña es decir que en la historia de la república dominicana tenemos un caso de un presidente que solamente duró dos días gobernando el doctor José Rafael Molino Nureña muy penoso por la situación cambio y fuera afectados los niños pobre perda